Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia donde todos los días estamos en contacto. Aquí has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor para verte más linda cada día y eso es lo que yo te tengo aquí para ti y para mí. Y mira, remedios caseros, naturales, a bajo costo, pero con los mejores resultados, que lo vas a ver desde el primer día y eso es lo importante. Mientras que tú hagas todo como yo te explico. Miren, hoy les traigo cómo hacer una crema rejuvenecedora, antiarruga, para la mañana y para la noche. Es una crema muy buena con el extracto del agua de arroz y crema Nivea. Así que vámonos por allá para hacer esta crema única y esta crema maravillosa para que tengas una piel bonita, libre de flacidez, de arrugas, marquitas y mucho más. Así que vámonos por allá. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta crema antiarruga de crema Nivea y arroz. Vamos a necesitar una taza de arroz blanco, cualquier marca que ustedes tengan. Una taza grande de agua. Una cucharada grande de Nivea. Y una cucharada de aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E, le puedes poner tres cápsulas de vitamina E. Y si no tienes nada de vitamina E, pues le puedes poner una cucharada de aceite de oliva. Así que vamos a preparar primeramente poniendo a hervir el agua con la taza del arroz. Aquí voy a poner la taza de arroz y ahora le voy a poner la taza de agua. Quería decirle a ustedes que hay diferentes recetas de cómo hacer el agua de arroz y para diferentes cosas que queramos, para la piel, para el cabello. Esta receta es cómo yo hago mi crema antiarrugas de crema Nivea y arroz. Por eso tal vez ustedes vean diferentes formas de hacerlo. Pero recuerden que en mi canal todo es cómo yo lo hago y cómo yo lo uso. Así que vamos a poner a hervir esta taza de agua con la taza de arroz. Quería decirle que lo que vamos es a extraer, extracto el agua del arroz y necesitamos poner así esta exacta cantidad de agua y de arroz. Lo vamos a mover y vamos a estar al tanto. Esta cantidad de agua se va a consumir a más o menos dos cucharadas grandes. Y eso es lo que necesitamos para hacer nuestra crema. Así que la vamos a poner a hervir y yo les voy a decir cuándo la van a retirar del fuego. Y lo que van a hacer es que van a dejar hervir esa agua con el arroz. Y cuando ustedes muevan así y vean que solamente le queda más o menos dos cucharadas de agua, es el tiempo de retirarla del fuego. Porque necesitamos dos cucharadas de extracto del agua de arroz. Es muy fácil extraer el agua del arroz, que te queden dos cucharadas, porque yo lo que hago es que cuando veo que empieza a hervir, muevo así y ahí voy viendo más o menos la cantidad del agua. Ahora ya chequeé, le voy a apagar el fuego, porque ya veo que ahí están las dos cucharadas del agua que yo necesito. Ahora lo voy a colar. Como ustedes ven, aquí ya tengo un coladorcito, que está viejito, pero es el de hacer mi receta, y lo voy a colar. Ustedes lo pueden colar en cualquier coladorcito que tengan en la casa. Así que vamos a colar nuestro arrocito. Y ahora con la ayuda de una cucharita voy a empujar el arroz para que salga bien el agua. Como ustedes van a ver, el agua que sale es más o menos dos cucharadas grandes y eso es lo que nosotros queremos, es lo que necesitamos, porque por eso hicimos esta cantidad para tener esta agua en extracto para nuestra crema. Como ustedes ven, aquí tengo las dos cucharadas grandes que yo necesito para hacer la crema. Sé que me van a preguntar que parece mucho arroz para poca agua. De eso se trata, sacar el extracto del agua del arroz. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle la cucharada grande de crema anivea a estas dos cucharadas del extracto de agua de arroz. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a unir la crema anivea con el agua del arroz. Y ya ustedes saben que la crema anivea es un poquito rebelde, pero lo vamos a hacer poquito a poco. Y como ustedes están viendo, esta es la consistencia que queda. Y ahora le voy a agregar la cucharada de aceite de vitamina E. Y la volvemos a mover. Y muy importante, siempre mover bien, bien la crema para que nos quede así. Aquí está bien unidito los tres ingredientes. La crema anivea, el agua extracta del arroz y el aceite de vitamina E. Recuerda, si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar aceite de oliva o aceite de semilla de uva. No les recomiendo el aceite de coco ni de almendra para esta receta. Así que vámonos por allá para poner nuestra crema. Antes quiero decirle que lo ponen en un pomito y lo tapan y lo puedes guardar en el frío. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra crema que huele deliciosa. Y lo que vamos a hacer en la mañana y en la noche cuando la vamos a poner, tenemos que tener la cara sin maquillaje y lavadita. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a mantener en frío, en una vasijita de cristal tapadita. Recuerden que todo lo frío desinflama y todo lo frío es buena para las arrugas, para quitarla, para disminuirla, para mantener un cutis hermoso y fresco. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquitito y la vamos a poner en toda nuestra carita. Como siempre les digo, de adentro a afuera y de abajo hacia arriba. Te invito, si es primera vez que pasas por aquí, que busques Rosa Eggie Masajes Faciales. Tengo tres masajes faciales míos de corazón, de pulpo y de horquilla que son los mejores para tener una cara firme y muy bonita y te la puedes hacer con esta crema también. Como ustedes ven, ya me he puesto mi crema en toda mi carita. Sé que me van a preguntar, Eggie, tú siempre dices del aceite de semilla de uva. ¿Lo podemos usar usando esta crema? Sí, te lo puedes poner antes de ponerte esta crema o si no, después de ponerte esta crema. Así es como lo hago yo. Me pongo el aceite de semilla de uva y después me pongo esta crema. Recuerda que esta es para de día y para de noche y para todo tipo de piel. Es una crema muy buena porque ya ustedes saben que la crema Nivea es una crema de hace muchísimos años que trabaja mil por ciento y el extracto del agua de arroz es muy bueno para rejuvenecer nuestra piel. Le tengo otras recetas que yo tengo con el agua de arroz que se las voy a ir subiendo poco a poco. Pero esta crema me gustaría muchísimo que ustedes la hagan. Es una crema que miren, sale más o menos cucharada y media grande de esta crema que te va a durar muchísimo. La puedes usar también en el cuello. Es una crema muy buena, casera y natural, pero masajeándola, como siempre les digo, te va a poner la cara muy bonita. Como ustedes ven, se disuelve rapidito en nuestra piel, dejándotela iluminada, firme, bonita y joven, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Recuerda que el agua de arroz tiene que ser de la cantidad que yo les puse para que ustedes obtengan el extracto de ese arroz en el agua. Así que espero que les guste, que lo hagan y que se sigan poniendo linda con la iggy. Y recuerda, cada amanecer aprendemos algo nuevo de la vida. Lo que ayer pasó y no fue tan bien para ti, hoy es el día de olvidarlo, de sacar eso de tu vida. Recuerda que en esta vida no tenemos tiempo de ir arrastrando cargas de nadie ni de nosotros. Así que cada día vamos a aprender algo nuevo, vamos a atrevernos a hacer todas esas cosas que queremos hacer. No tengas miedo, en la vida no se puede tener miedo. La vida se trata de eso, de hacer, de luchar, de crear, de cada día ver que esta vida es maravillosa y que mientras que tenemos vida, lo tenemos todo. Así que tú que me estás mirando, hoy amaneciste, hoy tienes vida. ¿Qué más le puedes pedir a Dios y al universo? Simplemente disfruta, crea, logra, sonríe y verás qué linda se vuelve tu vida. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y aquí les dejo otro secreto más de la reina. Tu youtuber favorita, la Egi, que te manda muchos besitos y que se sigan poniendo mujeres lindas, hermosas, de verdad. Gracias por seguirme en mis blogs donde les cuento cosas de mi vida porque de eso se trata mi canal. Un canal familiar donde tú que me sigues y yo somos amigas, somos familia, compartimos ideas y lo más bonito es que hay mucho respeto entre ustedes y yo. Besitos. 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 Gracias por ver el video.